¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada, como se anunciaba antes de la pausa, la pequeña gigante, ella es Mildred Cisnero, pues nos viene a hablar sobre la presentación de un nuevo video que se llama Ten Piedad. Buenos días, Nicaragua, ¿verdad? Bueno, agradeciéndole siempre al Canal 12, porque ellos siempre me invitan, ya tengo muchos años de estar aquí en Canal 12, agradeciéndole a todo su personal el espacio que siempre me brindan. Tal vez nos comenta un poquito sobre este nuevo video que usted viene a promocionar, Ten Piedad. Sí, este video se llama Ten Piedad, es de mi autoría, este video lo realicé allá en Granada, en el Muey de Granada y parte del malecón. El tema habla como, es como una alabanza y también habla también de lo que pasa a veces en el mundo. Entonces, este tema, Ten Piedad, yo lo realicé, tenía una nietecita enferma. Entonces, yo le ofrecí al Señor hacer una canción por mi nieta y en un día yo lo escribí y realicé esta canción. Es una inspiración, entonces, digamos, basado a la vida real de lo que usted pasó. Así es, así es. ¿No comenta un poquito más sobre este video y la letra? ¿Qué es lo que contiene, digamos? ¿Qué más contiene dentro de este video? Bueno, el, 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 perdón, el, la canción dice, vamos todos unidos a doblar nuestras rodillas, que el Señor tenga piedad, piedad de nosotros. Esa es una parte que dice la, la canción, sí. La letra, ¿cuánto tiempo usted se llevó, pues, escribiéndola, después tocarla en el video? Pues te voy a decir, yo digo que fue Dios el que me inspiró, porque una tarde yo hice esa letra. Yo digo que fue el Señor. Bueno, vamos a conocer un poco más, entonces hay un video de, vamos a verlo sobre, Ten Piedad. Vamos todos unidos a doblar nuestras rodillas, que Dios tenga piedad. Piedad de nosotros, amamos como hermanos, ayudemos al necesitado, que no existan más guerras, que termine la delincuencia, que no haya hambre en el mundo. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Aleluya, Señor, porque en tu palabra está la verdad. Para ti sea la gloria y la honra, Rey de Reyes. Perdona nuestros pecados, que reine la paz, que reine el amor. Señor, ten piedad. Piedad, oh, Señor, amamos como hermanos, ayudemos al necesitado, que no existan más guerras, que termine la delincuencia, que no haya hambre en el mundo. Señor, Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las canciones que yo hago les han gustado a mis amistades, a mis fans que me siguen y pues no me puedo quejar, siempre me siguen en las redes. Bueno, tal vez les recuerda a los amigos televidentes cómo la pueden encontrar a través de las redes para también ver este video, ten piedad. Sí, lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, Mildred Cisneros. Bueno, yo quería a ver si se me permite unos saluditos. Claro. Sí, y les cuento que ya muy pronto voy a traer otro video porque ya lo realicé y muy pronto me lo van a entregar. Bueno, quiero saludar primero y felicitar de antemano a todas las madrecitas de Granada, de Nicaragua, a nuestras madres. En un saludo especial de parte de la pequeña gigante, quiero saludar al director Nerfi Contreras, a Álvaro José Flores, a José García, a mi manager Carlita Brilliant, hasta allá Costa Rica, a mi productor Miguel Vélez, a mi hija que está de onomático, Melin Auxiliadora, a un sobrino que está de cumpleaños hoy, que está cumpliendo 15 años, pues él es Zahid Cabrera Vélez, que está cumpliendo 15 años, para todas mis amistades, para el mundo entero y para toda la familia. Bueno, muchísimas gracias, nosotras y nuevamente nos vamos a una pausa comercial. www.canal12.com.ni